Sigue la partida de póker en torno al francés Alstom para ver quién se queda con su división energética. La presentación de resultados de Alstom, así como del alemán Siemens, sirvió para volver a especular sobre la única oferta en firme hasta ahora del estadounidense General Electric. El presidente de Alstom, Patrick Krohn, hizo público en los beneficios anuales en retroceso del 28%, algo que parece apoyar su tesis de que la empresa necesita recentrarse en la fabricación de trenes más rentable que la de turbinas. No hay una oferta de Siemens hoy, y si hay una oferta sobre la mesa, contrastó Krohn, refiriéndose indirectamente a General Electric. Pero Siemens ha expresado e indicado su interés. Si se convierte en una oferta, la examinaremos y la compararemos con lo que ya está sobre la mesa, considerando los intereses de todas las partes afectadas. Por su lado, en la presentación de resultados trimestrales al alza de Siemens, su presidente, Joe Kaiser, se mostró muy prudente sobre la posible contraoferta que puede hacer el alemán y que tiene la bendición tanto de París como de Berlín. Estas eran sus primeras palabras públicas sobre el asunto. Tenemos la oportunidad de echar una ojeada a los activos de Alstom durante cuatro semanas, y entonces decidiremos si hacemos o no una oferta. El proceso está resultando más bien agradable, porque no se trata de que los viejos gladiadores romanos entren en la moderna París, ironizó a Kaiser. Ante la oferta de General Electric de 12.300 millones de euros para la división eléctrica de Alstom, Siemens valora de forma preliminar esta división en un máximo de 11.000 millones, pero el alemán estaría dispuesto a ceder la fabricación de trenes al francés.